Para ti, corazón, dedicada a mi amor mayor con todo mi corazón. Un regalo desde mi corazón voy a hacerte con mi mayor amor. A ti, noble corazón, que caminaba un día a su sol, en un día iluminado de sol resplandeciente, el tic-tac de tu reloj te habló de repente. Un ilusionado corazón te espera en el callejón. En el día y hora concertados está tu amor ilusionado. Otro corazón que no para de latir por ti enamorado. No dejes pasar más para echar a volar. Mi ilusionado corazón no paraba de bailar. Se volvió loco de amor y se puso a sonreír y sin dejar de latir, pues en el reloj del tiempo coincidió de nuevo nuestro amor. Y al verte yo pensé, este es mi gemelo corazón. El mismo que yo esperé durante tanto tiempo con tanto anhelo. El mismo que dibujé siempre en mi niñez y que ahora estaba junto a mí y que de repente alegre reconocí. Desde ese día, juntos vamos de la mano. Juntos vamos disfrutando desde ese día que nos unimos y nos subimos al mismo avión, volando entre las nubes de algodón y brindando con el cosmos por nuestro amor, dando gracias por tenernos siempre al cielo y a las estrellas, por habernos concedido el corazón más querido, el corazón más deseado. Corazón de corazones, nuestro has preferido, ya sabes a quién va referido, pues sí, es él, tú siempre preferido y deseado niño querido, tu hijo, nuestro corazón con alas dorado. Corazón de corazones, 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 nuestro corazón con alas dorado. Gracias por ver el video.